Seguimos con el Antón Pirulero. Seguimos con el Antón Pirulero, ¿qué pasó ahora? Tenemos un mes para el Antón Pirulero. Hace un ratito charlaba por Whatsapp con Roy López Molina. Dirigente del Zoom, amarillo como le digo yo, amarillo. Y corroboraba que una conversación que tuve ayer para armenizar un Zoom también con Mario Barleta. Antón, Antón, Antón Pirulero. Candidatos a senador. Sí. Por esta unión de radicales y pro y qué sé yo, todo esto. Sí. Barleta. Mario Barleta, sí. Corral. Corral. Maxi Pujaro. Maxi Pujaro. Julián Galdiano. Julián Galdiano, sí. Y naturalmente en Rosario, nunca me sale Ambro. Ambrosini, no. ¿Cómo es? Angelini. Angelini. Repetimos. Angelini, Julián Galdiano, Barleta, Corral, Maxi Pujaro. ¿Cómo lo van a resolver? Ah, no sabemos. Ah, senador todo, Pedro. Cinco van a senadores. A ver. A ver. Pero todo... A ver, a ver. Se votan, se votan senadores. Sí. Que seguramente ahora, después de lo de anoche en el Congreso, se va a estirarse, como de gran fecha, veremos. Pero dos por la mayoría y una por la minoría. Todas las provincias, todas, todas tienen tres senadores solamente. No importa la cantidad. Dos por la mayoría, uno por la minoría. Sí. Si un solo partido ya pone cinco... No le dan los números. De todas maneras, tengo así unas conversaciones pendientes con Roy López Molina y con Barleta, por ahora, como para poder... Esto Zoom, para poder proporcionárselo a usted o al programa que sigue con Enrico Alcuadrado para saber cómo sigue toda esta historia. ¡Anton, Antón, Antón, Antón! Pero, Antonio, a ver, y todo va... No, eso se debe juntar. Usted dice que no. Eso es decir, uno va primero, el otro va segundo, y ahí tenemos cuatro que podemos zafar. Son dos listas. Pero si es dos por la mayoría y uno por la minoría, tenés que tener mucha suerte en esta jugada para meter los dos. Ah, claro, claro, claro. ¿Pueden meter uno? Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, todos son candidato uno y después tenés que tener candidato dos, el otro. ¿Van a necesitar mucha gente? ¿Uno? Sí, pero para armar la lista necesitan dos, usted va a necesitar mucha gente, le quiero decir. Sí, sí, pero usted... A ver, vamos a tratar de entender... A ver. A ver, usted se preguntó por qué el NEO se fue justamente con los amarillos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo ser mal pensado? ¿Usted me permite que yo sea mal pensado? Sí, sí, dele, dele. No hay problema. ¿Eh? Dele. Muy bien. Si yo encuentro que el socialismo, luego del fallecimiento de Lichy, se me abroquela. Sí. Digo Farías, digo el Palo Oliver, la gente del Consejo de Liberantes, digo Bonfatti, Clara, García, digo Jatón, digo Haskin. Y yo no miro, yo soy Maxi Cullaro, ¿no? Y miro todo eso. Estoy afuera. Y te dejo crecer un poquito. Están los viejos y los nuevos. Yo no voy a ser nunca gobernador de esta provincia. Hela, flauta. Pero lo más normal es que para el 23, o sea... Pero acá, a ver, a ver, a ver, espere, 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 pero acá no se fija... Todo ese razonamiento, ¿eh? Pero acá no se fija si uno tiene voto o no, lo que interesa es ser gobernador, o sea, esto no importa si vos tenés voto. Muy bien, muy bien, aparte dice, Jatón tiene voto, Jaskin tiene voto, ¿y yo qué tengo? Nada Ganas, hoy tengo ganas de ti Claro Ese es el problema, si no tiene voto no va a poder ser nunca ¿Qué hago acá, al lado de Jatón que me mata o al lado de...? Me tengo que ir Claro, está bien, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Del otro lado no hay nada, vamos a ser sinceros ¿De qué otro lado? Angelini, pero no hay nada del otro lado Angelini en Rosario y Roy López Molina La compañía Angelini tienen mucho peso en Rosario Claro, por eso Y usted me pregunta, de todo eso que le nombré, ¿quién tiene más voto, peso? Sí Le diría estos dos juntos Claro Yo la única pregunta que le hice a Roy López Molina Vas a ser candidato a... estoy acompañando a otro candidato que es Angelini Claro, está bien Y yo en Rosario tiene peso Hablando de Rosario Sí También estuve averiguando por qué el lanzamiento de esta nueva línea dentro del peronismo que se llama ¿Hacemos...? Santa Fe A ver Claro Claro Dentro del gobierno Y legisladores rosarinos Hay algunos hombres Me va a matar si lo digo, pero lo voy a decir Ah, venga, 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 venga Hasta acá decimos todo Grandinetti cuando quiso ser intendente de Rosario Está con 90.000 votos Sí Y no me quiero equivocar las cifras Para diputados nacionales En esa vez Esa lista Que era la que estaba con masa Que se yo Sacó 400.000 votos 420.000 Sí Pregunto Sí Pregunto ¿Le puede interesar? Y sí Por supuesto Y sí Si tiene voto A ver, yo le digo sinceramente Si tiene voto Yo creo que le puede interesar a todo el mundo Perfecto Perfecto Ahora voy con otro razonamiento paralelo Pero ¿Te quiere la reelección? Ah, la flauta Ahí me mató No puede Yo quiero que quiere Pero no puede Ajá Y si yo le sumo que tiene 20 A ver Saqué estas cuentas Sí El socialismo Se da Camina de la manito con el peronismo Porque les conviene En función A que se aflojen los amarillos ¿Me sigas ahí? Sí Entonces yo le digo ¿Cuántos votos tienen esos 20? Y los peronistas 8 Y el federal 3 Y yo tenía ni 2 ¿Cuánto me falta para tener mayoría Y reformar la constitución? ¡Ah! ¡Ah! Nada No le falta nada Me faltan 2, 3 Sí, pero va a encontrar una traba No, digo Va a encontrar una traba en el otro lado Digo Yo no digo que ocurra Pedro Mario Digo que algunos lo están pensando Están en su mano ¿Cuál es la traba? El Senado del otro lado Está bien Está bien Tiene razón Hay muchos senadores enojados Enojados Están muchos enojados Y tienen mayoría Los enojados También Y la última Y la última es ¿Le conviene a Perotti pelear Que Mirabella intente ser nuevamente senador? ¿O usted Pedro Mario Lo pondría de Jefe de ministro? ¿Para qué vaya a inaugurar Durante 2 años Obras Que le quedan a Perotti Obras En toda la provincia Y en la callecita de acá Y el cordón cureta de allá Y una placita por allá Y Mirabella por acá Y más Mirabella por allá Y vuelve Mirabella para acá Y la toca Mirabella Y la brinda Mirabella Gol Sí, yo haría eso Yo haría eso Porque aparte no A ver Volvemos de nuevo a lo mismo ¿Tiene voto Mirabella? No, pero el peronismo En esta elección Me parece que Se anuncia la poco como opuesta Porque también la creación La creación de este espacio Hacemos Santa Fe Que lanza mañana Tiene que ver con que Omar Perotti Se puede aceptar con Cristina O con Alberto Y negociar Tal vez desde otro punto de vista Ahora, yo digo Me parece a mí Este, que Por lo que ha defendido El Senado Este, Marilín Sannou María de los Ángeles Sannou Este, y siempre Casi haciendo un replay De Cristina Fernández de Kirchner Para mí es cartón puesto Está puesto Sí, sí Está puesto la voz No, pero aparte de otra cuestión Es de Rosario Es decir Donde hay más votos Es de Rosario Responde a Cristina Y tiene Me parece Elementos económicos Como para Totalmente Totalmente Porque ahí tiene otra pregunta Vamos a suponer Que el peronismo De Perotti Con el peronismo De Rosi Se enfrenten En una interna Sin dar nombre Para no lastimar a nadie Che muchachos ¿Quién tiene voto? Ahora sí Dando nombre Che ¿Quién tiene plata? Ahora entiende ¿Por qué Hacemos al tapé? Yo soy Sí Yo soy más malo que usted Mire, yo voy a decir ¿Quién tiene plata? Por favor Necesito El gobernador El presidente De la Cámara De Diputados Y nada más ¿Quién otro tiene plata? Y algunos senadores En conjunto Si pueden juntar Para poder hacer algo Para una campaña Se necesitan Juego Juego de Buenos Aires Juego de la provincia Usted dice que allá también Hay algunos interesados ¿En dónde? En Buenos Aires Hay algunos interesados también Para algunos candidatos ¿Qué es eso? Sin ofenderlos Si Cachi Martínez quiere ser ¿Cuántos votos puede tener Cachi Martínez hoy? ¿Cuánta plata puede tener Cachi Martínez hoy? Voto Voto tiene Para ser diputado nacional Podría ser No senador No sé No sé No sé Póngalo de cabeza Elista ¿Sí? ¿Usted dice que no? No Yo creo que Son muy contados Leicin No movió El socialismo Movió a todos los partidos La desaparición de Miguel El querido Miguel ¿Está? Sí Sacudió a todos los partidos En distintas formas Totalmente ¿O con Miguel usted cree que Si iban a presentar cinco En el pro para En cambio Para ser cambiando Senador No No se iba a presentar nadie Para quien Para quien No quería ser No No Es cierto Es cierto De la misma forma Perotti dice Sin Vici Y bueno Vamos a ocupar el lugar ¿Sí? Bueno Pudo y suficiente Ah Sí Corte ¿Eh? Corte 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 Dígale Dígale Sebastián Que es corto Corta Corta